Bienvenidos a un nuevo video de Banzini Propiedades. Hoy nos encontramos en Fisherton porque quiero presentarte esta mega casa que realmente lo tiene todo. Tiene una pileta, jardín, tres dormitorios y está en un entorno súper tranquilo. Así que vamos a conocerlo. Este es un mega proyecto llamado San Josep. Vamos a encontrar un barrio privado con siete propiedades. Vos podés elegir si querés en una sola planta o desarrollada en dos plantas como la que te estoy mostrando. Ingresamos y nos encontramos con este amplio living-comedor. Una casa que resalta por ser muy luminosa, calidad de primer nivel. Tenemos aberturas de aluminio con doble liquididad hermético. Además están polarizadas para mayor privacidad. Y desde acá, desde el living-comedor, podemos acceder a esta mega galería. Es preciosa, tiene mucho espacio para poner mesas, sillones, sillas. Tenemos también una pileta muy linda con solarium. Y además encontramos parrilla con mesada y bacha exterior. Volvemos al living-comedor porque quiero que conozcas esta cocina súper moderna, blanca, impecable. Mobiliario completo. Tenemos doble mesada en sillestone. Mirá qué linda esta isla con mucho espacio. Tenemos una bacha gigante. Por acá, anafe, horno y también extractor. En planta baja vamos a encontrar un toalette. Y si me acompañas por acá, en planta baja también tenemos un dormitorio con un baño completo. Tenemos cochera con pérgola como para dos autos. Y el segundo ingreso a esta propiedad da directamente a nuestra cocina. Una casa de máxima calidad. Pisos de porcelanato. En este sector, techos en doble altura. También tenemos preinstalación de aire acondicionado. Llegamos a la planta alta de esta propiedad para mostrarte dos dormitorios más. Uno se encuentra a mi derecha. Cuenta con baño completo. Este pasillo tiene conexión también a nuestro living-comedor. Y genera que todo el ambiente sea más amplio y que también tengamos luminosidad en este sector. Y seguime al dormitorio principal que a mí me fascinó. Tenemos el área de descanso por acá con salida a un balcón gigante. También vamos a encontrar en el dormitorio principal vestidor gigante y además un baño muy completo con ducha, bañera e hidromasaje. Contanos qué te pareció en los comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Banzini Propiedades. ¡Suscríbete a nuestro canal!